No sabemos de nada, opinamos de todo Y si algo no cuadra, buscamos el modo No nos resignamos a estar encerrados La vida es el viaje y vamos parchados La mesa de trabajo Un gordo y dos flacos opinan acá Préndeme este micro que voy a estallar El mundo está loco y la realidad Siento que me va a atrapar La mesa de trabajo La mesa de trabajo La mesa de trabajo La mesa de trabajo Yo creo que quedó bien ¡Qué buena! ¿Cómo me les va? Estamos esperando a Adrián Parada Vamos a recibirlo como se debe Está orinando, es en serio No importa cuando lean esto Adrián Parada está orinando Un aplauso para Adrián Parada ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es el momento de decir que tienen que suscribir a este canal Y darle me gusta a todo lo que vean en este canal Suscribir, me gusta Compartir, mandarlo a los grupos Si ustedes van a los centros comerciales Y al éxito, a Carrefour, a todo eso Abren los computadores y ponen la mesa de trabajo en YouTube Todo, hagan todo lo que haya que hacer para que esto lo vea mucha gente Muchas gracias Ya todos los episodios pasan de cien mil reproducciones Lo cual está muy bien ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta Ansiosos, ansiosos de esperar a semejante bizcocho Todo hay que decirlo Sí Y soy de los que digo O sea, si uno la ve en redes linda En vivo, en directo Es impresionante Muchachos, es impresionante Es impresionante Hay dos cosas que hay que decir Aparte de que suscriban al canal Y todos los que están aquí Una bulla a toda la gente, por favor Entonces, si usted quiere ver esto en vivo Pues síganos en Instagram Para que sepa cómo asistir a las grabaciones Y la segunda cosa Es que si quieren hacer una pregunta anónima Porque la gente es bien enferma Lo que pregunta muchachos Acá siempre llegan Sí, sí, ya les pasaron los papeles Ya les pasaron los papeles Ya hicieron las preguntas Si tienen preguntas, mándela Y especifique para quién es la pregunta Si es para Frank, para Chicho Para Marta, para Adrián O para todos Entonces, así funciona el asunto Muchas gracias a todos por venir Adrián Vamos Adrián, ¿Quién es la persona con más carácter que usted conoce? Oh, qué gran pregunta Casualmente puede ser Marta la invitada La fácil, ¿no? Pero sí Sí, sí, realmente tiene mucho carácter Pues, o sea, siento miedo de decir que no es ella Y Frank, ¿qué es la persona con más carácter que usted conoce? Marica, pues la conocimos en Cali Y yo dije, marica, esa regaña está al hijo de puta Pero es increíble Porque además es amorosa, agresiva No es pasiva, agresiva Sino amorosa, agresiva Gordo, ¿cierto que tú quieres que nos vayamos de acá? Y uno, pues sí Eso, todo es sugerido Sí, eso, eso Amor, sí Y yo, yo creo que lo que más me parece eso es que intimida a la gente Pues intimida a los manes Los manes sale como que Un man no está acostumbrado a que una vija tenga tanto carácter Es como cuando estamos teleando y uno da con una vija que como que le impone cosas Métemelo ya Pero no son las formas, listo Lo voy a hacer, pero ¿Cómo vas a hacer? ¡Pégame, gonorreal! Pero niña ¿A usted le han pegado? No, no Pues te puso carita de que sí Sí ¿Te han cascado? Sí ¿Y qué? Pues que... Sí, a veces es raro porque con la cachetada... A veces, o sea, tu esposa No, sí... Unos... Uno a veces no cree que entre... Como que entre más cercano el vínculo como que no está No, claro, pero hay unas cachetaditas bacanas y o qué tal Pero hay una cachetadita, usted sabe que ya se pasa O sea, la cachetada se pasó cuando se siente ganas de llorar Cuando... Ah, marica, pero es que ya hay un delito ¿Qué ha sido? Hay una línea delgada Ya hay una lagrima de un cincueputada y esa dolió Entre el erotismo y las lesiones personales Eso sí, ya Y también la... Pero a mí me gusta es cuando uno va tanteando Sí O sea, porque usted al principio se ve como todo bobito Pero uno está esmidiendo Ah, la cual no Ah, el pa... ¿Sabes? Pues cuando le dije, gonorrea Perdón, perdón Bueno, y los demás carácter que yo conocí fue los profesores Un profesor que usted haya tenido, que usted diga que... Ah, bueno, usted tiene una profesora que... Quienes hayan ido a ver Trascender, entenderán ¿Ves? Ahora está grabada Tuvo carácter y... Y acá ya está ¿Podemos contar eso? ¿Podemos contar o no? Es que no sé si mucha gente sepa que... Y es una historia real A mí una profesora en once me mandó a matar Y es de verdad Porque a todo mundo... Pues le mandó a llamar el acudiente Y lo mandó a matar también por ahí derecho Sí, la historia es heavy La cuenta de Nucho que ya va a trascender Como podemos ver, no era una gran profesional Pero él... No, es que la historia es muy fuerte, muchachos Porque había un man en el colegio Que nos jodían a mamá en gallo Que nos parecíamos mucho Y cuando ya tuve el bonche maluco con la profe Porque fue durante todo el año Mataron al otro man O sea, pobre equivocación Mataron a la otra persona Gracias a Dios pues Ay, marido Es muy fuerte Pero eso no es carácter Eso es pesado Sí, eso es ser delincuente, huevón Es un delito Acá hay abogados que saben que eso da mucha... Pero yo siento que una palabra con carácter La tienden a juzgar O sea, debería ser una vaina de No sé si amor propio, convicción, confianza en sí mismo Pero la gente que tiene mucho carácter La gente que tiene mucho carácter La tienden como a tildar de hijo de puta Ay, todo el mundo es suyo y tal Y no, es bueno tener carácter Pero qué es tener carácter Es una pregunta que me... Para mí es fijar una posición y tener claro Marica, me la juego con esta Y así soy Pero a veces dice uno que pa' qué de puta del carácter A mí me pasó una vez Que me dijeron Cucho, ¿sabes qué? Está aburrido en ese operador celular No voy a decir el nombre pa' que Tigo no se empute Llame y diga que va a cancelar, huevón Usted llama y diga Voy a cancelar Pero así Firme, marica Firme Firme Y ellos ahí mismo Porque lo amarran Sí Lo amarran ahí mismo Yo, ah, listo ¿Aló? ¿Con quién? Anote el número, Tina No, necesito hablarles con alguien Señorita, voy a cancelar Sí, deme un segundo ¿Aló? Señor, don Mauricio, sí Ya está cancelado Mil gracias Me pasó pero con una novia Ok, pa' que me valore Lo va a terminar Esto está como raro Ey, terminemos Ay, bueno ¡Baba! Mucha otra oportunidad Y si quieren cancelar Rappi Hagan todo lo que tienen que hacer en Rappi Cojan los pantallazos que tienen que hacer Porque usted cancela Rappi Y le cancelan todo Y se le desaparecen los chats El historial La tarjeta de crédito La vida Un familiar Un familiar O sea, yo también Y ya Qué gonorra de servicio Más bien prefiero no tener Tomamos eso como la decisión de cancelar ¡Sí! Tan, se desaparece la aplicación No hay hijo de puta Y ya uno llamando No hay otro servicio al cliente Ese es el momento de más carácter ¿Cuál es el momento de más carácter suyo? Ese, el de la novia Y lo más particular es que ese día Que estábamos terminando Que yo le dije Y me dijo Listo, ese día Pasó un conocido de ella Del colegio Y se cuadraron Pero Bení, ¿cómo así? Estabas terminando Y pasó ¡Ay, Felipe, venga! Nos cuadramos No, claro Cualquier cosa era mejor opción Un futuro mejor Cualquier opción El busero El señor busero Ustedes casados Nos cuadremos A las dos semanas estaban cuadrados Pero, ¿por qué pasó por ahí? Pues la vida No sé Cómo explicarte Frank, ¿y el momento de mayor? O sea, el momento de la vida Donde tenés más carácter Que vos decís Va a tener carácter Y me van a escuchar Bueno, esto es un toque polémica Porque el Masterchef ¿Quién se vio el Masterchef Donde yo estuve? Era solo levantar la mano Listo, gracias ¿Y quién se vio el Masterchef Donde Chicho estuvo? ¿Y donde Adrián estuvo? Estaba pidiendo tú Oíste ¿Puedo? Sí ¿Qué carácter? Mira Una vez No sé si ustedes recuerdan Que hubo un reto Con Juan Valdés Que era hacer una réplica De unos postres Y muchos hicieron trampa Entonces pillaron la trampa No sé qué Y nosotros desde el balcón Estábamos pillando la trampa Pero se dieron cuenta En la producción Que todo hicieron trampa No sé qué Marica Nos tuvieron como cuatro horas Marica Que no sabíamos Qué iba a pasar O sea Entonces nos mandaron a almorzar Después que no Que vuelvan Después no Vuelvan a salir del estudio Y nosotros Marica ¿Qué va a pasar? Y no hay qué Y porque solo decían Es que esto nunca ha pasado Primera vez que nos toca Analizar un caso de estos Que no sé qué Cuando llegan y entran Es que bueno Ya decidimos ¿Qué vamos a hacer? Los del balcón Van a decidir ¿Quién se va? Y nosotros ¡Ay! ¡Gono, rea! Entonces había cierto personaje Con el que yo no me la llevaba Y cuando empezaron Es que Usted Yo iba de quinto En la filita Entonces Son muy tesos En la producción Porque claro A todos los Bueno, ¿usted por quién? No, pero es que A mí me parece injusto Que no me quede Echaban un carretazo Todo eso Lo mochaban en edición Y en realidad ¡Ana! Entonces Todos quedábamos con un río Y yo era el quinto Y yo vi que mi personaje Nadie había votado por él Y yo dije Ah, güey Yo tratando de salir El limpio Yo No, pues voto por Mario Pues porque Pues nadie ha votado por él Y pues nada personal Cuando di ahí pa' allá Mario 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 Abrí la puerta Marica y me llovió Mierda En Twitter Conorrea por vos Echaron a Mario Y yo Ya que Frank abrió la puerta Pero tuve carácter Ah, bueno, bien Ah, sí Mi voto no fue perdido Pero en una situación de la vida Adri Que tengas carácter Que no haya sido esa No, yo la verdad Soy de las personas Que no tiene carácter Yo tampoco Yo también Mira, yo por ejemplo Soy de los que Voy en una calle De noche En una acera Solo Veo tres manes Sospechosos Que sé que me van a atracar Y no tengo el carácter suficiente Para cambiarme de acera Porque me da pena con ellos Creerán que no me quiero dejar atracar Ay, vea Otro ejemplo De falta de carácter Que yo creo que a la mayoría Nos ha pasado Es cuando Uno le mete un carro O algo Está gonorrea Y tal Y uno da cuenta Que si venía con el vidrio abajo O sea, que el otro Si escuchó Ay, no, no Yo soy muy impulsivo Con el vidrio arriba O cuando lo encuentran En el semáforo Que sigue Que más vecino Mucho oleo No, el carácter aquí La gente que está casada Sabe lo que es eso Yo no sé si eso viene Con el matrimonio Pero voy a poner un ejemplo Usted manda a hacer un arreglo En la casa Coger una gotera Y usted manda Y usted es el que dice Bueno, una gotera Entonces llega el plomero Coge la gotera y tal Y por la noche O al otro día Eso está goteando Y dice Y dice, vea ¿Le dejaron eso malo? Y uno, sí Llámelo Llámelo usted Qué pena con ese señor Él vino y trabajó Pero lo dejó goteando Y yo, no, pero qué pena Y a mí me da pena Muchachos Yo no tengo carácter Para pedir garantía Hueón O sea, si eso está goteando Señor Le salió trabajo Otra vez Como es de bonita la vida Este país Como está de duro Hueón Le salió trabajo Es lo mismo Pero le salió trabajo A mí el carácter Hueón Yo admiro a la gente Que tiene carácter Pero hablemos Como relación de pareja ¿Les gusta que su pareja Tenga carácter O que sea más noble? A mí me gusta Que tenga carácter Que por lo menos Uno de los dos lo tenga Sí, a mí, claro También Todo el carácter del mundo Obviamente Mi papá Me dijo una vez Ah, no, es que el hombre De la casa Es su esposa Mijo Muy machista la frase Pero tiene más razón Que ni de puta Y me dijo Ah, sí, papá Pues tiene toda la razón Ella es la que hace Todo lo que requiera carácter Es mi esposa Todo, todo ¿Y a usted qué le parece? ¿Le gusta que tenga carácter Su pareja? No, creo que tiende uno a pelear Sí Sí Porque hay como que dos líderes Duro Ay Ay, perdón Por eso Pónganme música triste Por eso estoy solo Porque Han pasado 84 años Entonces Vamos a hacer un test De personalidad Con la persona Más arrolladora Que hemos conocido En los últimos días Muchachos Adrián la conoció Y nos contó Sobre la personalidad De esta mujer Él nos decía Nos contó Y nosotros decíamos Marica Y sobre todo Antes de presentarla Y toda la vaina Decir Marica La gente Se crea Una visión De los participantes Que estamos en un reality Que cuando uno conoce La persona Marica Todos tenemos Un montón de efectos Todos somos agradables Cuando queremos Marica Lo que la gente Se lleva en televisión Muchas veces No es lo que Claro Estás hablando De Marbel De Marbel Cuando Adrián La conoció Nos contó Nos decía cosas Se quedó cortico Fuimos a Cali Hace unos días Y una vacana Nos fue la anfitriona Desde que aterrizamos Hasta que no fuimos Que anfitriona Hicimos hasta Para vender en Cali Con ella Y llegamos Pero Ah pues que usted Se quedó dormido En el hotel Ah bueno Sí, sí Es verdad Amigo No, pero es que usted Muy Pues muy Qué ilusos Vivimos Los invitaron A un salsódromo Y ellos Así vamos Yo si de atrás Sabía que yo no muevo Yo necesito fisioterapia Para mover una pierna Yo dije A qué puta puede ir Un salsódromo Un domingo A las 5 de la tarde No, es increíble Después de haber comido Un ceviche Del pacífico Un ceviche No, todo bien Por favor reciban Con un aplauso Y una bulla Gigantesca A esta mujer Que nos dejó enamorados Y los va a dejar enamorados Por favor reciban A Marta Isabel Bolaños Hola gente hermosa No, pues pucha Sale Marta Y uno se embaraza Tres veces ¿No? Vos contemplaste Lo de la falda Para los de VIP Justamente Cuidado con el carrizo Ahí Marta Ahí está el micrófono tuyo Yo puedo transmitir Desde el público Chicho, sí Ahí está Al señor no le choca Que tengas ese pervío ¿Cómo estás? Bienvenida a Medellín Hola chicos No, pero ¿cómo estás? Lo podemos responder todos No puedo creer Que esté aquí finalmente Les conocí el cuchitril Que yo juraba Que era un espacio chiquito Y es tremendo bar Mero bar Mero bar Felicitaciones Muchas gracias Igual no es de nosotros Es de Bancolombia Y de No lo hemos ni empezado A pagar Marta Pero bueno Hay algo Algo es algo Marta No, de entrada ¿Cómo llega? ¿Cuántos años tenés? 49 Cumplo 50 El 28 de diciembre No, no, no El 28 de diciembre Están invitados a mi fiesta Si están en Cali Hay que hacer fiesta ¿Cómo será una fiesta de una caleña? Que cumple 50 años Marta ¿Cómo llega uno a los 50? Sí Marta O sea, por favor explícanos Eso es genética ¿Qué hay detrás? Realmente no sé Me parece mentira Que cumpla 50 años Yo me siento de 40 la verdad ¿Hay crisis? Cero Por ahora no he tenido crisis No por eso No por la edad Pero Yo soy proceso eterno Pero no por la edad ¿Qué proceso eterno? Proceso eterno ¿Cuál es el proceso que no ha cerrado? Que vos decís que es proceso eterno No, yo todos los procesos los he cerrado Pero como yo vivo en búsqueda De mi despertar espiritual De mi despertar de conciencia De desbloquear niveles Entonces todo el tiempo Yo estoy en función de eso Los que no logran cerrar eso Son sus ex ¿No? No madre Que una herida Marta Que dolor de huevas Para la eternidad Yo he sido una gran maestra La verdad ¡Ay! Gran maestra Tiembla fecode Oíste Marta Pero haces ejercicio regularmente O sea O sea Danos tres tips Para la gente que va a mirar esto Y dice Pues no me hirvió por un culo Pero voy a practicarlos Porque a ella le han servido La verdad Las caleñas Igual que las paisas Tenemos una buena genética ¿No? Estamos como bien distribuidas Mi mamá y mi abuela Pues también tienen Sangre tolimense Son Están bien Mi abuela tiene 95 años Mi mamá 72 Y están muy chéveres Hago ejercicio Más no soy una mujer Fitness Porque como muchísimo No estoy rayada O sea Pero hago ejercicio Que es la clave Si, estás desmejoradita Marta Y se nota Se nota Marta Pero cuando decís Hago ejercicio Es que ¿Cuántas veces a la semana? Voy al gimnasio Mínimo cinco días Y entreno Hora y media ¡Ah! No Pero no me mato No me mato Pero va O sea Por lo menos Entra al gimnasio Pues se registra Buenas No y me encanta Me fascina ir al gimnasio ¿Y el ejercicio que más es cuál es? Yo llego Caliento en la bicicleta Unos veinte minutos Y después hago una rutina de pesas De vez en cuando me meto a rumba De vez en cuando hago boxeo ¡Ah! Voy ¡Ah! No, carácter y boxeo Sí Marta Soy buena boxeando ¿Vos estás consciente Que tenés un carácter Que es diferente? ¿Vos estás Sabes eso? Te lo han dicho Después de Masterchef Realmente ¿Pero cómo así? ¿En Masterchef Te diste cuenta de eso? Espera, yo estoy incómoda Ya Eh No Yo siempre he sabido Que tengo un carácter fuerte Que soy una mujer parada En su raya Pero después de Masterchef Como que reafirmé Porque siempre me decían Es que vos sos muy fuerte Y yo decía ¿Pero qué hago con esta fuerza? ¿Sí? Tengo que hablar así Ser así suavecita Yo nunca voy a ser así Entonces era como un conflicto Después de Masterchef Me reafirmé en mi forma de ser Y amo 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 mi forma de ser Amo tener la capacidad De hablar Amo tener la capacidad De poner límites Amo poder decir las cosas Es que hay gente Que no dice las cosas Se aguanta Pero siempre ha sido así O una situación En la que vos dijiste No, ya la boba se acabó La chifa No, siempre he sido así Y a veces Y yo tengo proceso Pero mi mamá Penales ¿Cómo? ¿Qué penales? Ni se tiene procesos penales Mi mamá Mi mamá Yo salí a mi mamá Yo voy a la casa Y veo a mi mamá Y mi mamá pelea por todo Y yo, pero pues mi mamá Ya no va a cambiar Ya se fue así Pero yo digo Uy, ya sé a quién salió La mamá la veía en Masterchef Me siento tan orgulloso Pero fuera de brava La mamá Que Marta dice que es brava Pero yo no soy brava Tener carácter No es estar de mal genio No, no Marta Es verdad Marta tiene Ahora Voy a decir algo Pero si has notado Que tienes un tono Que te hace más fácil Que te hagan las cosas ¿Cierto? Pero sin hablar paja Yo sí tengo una capacidad Para mandar Chévere Les voy a contar Porque en estos días Viví una experiencia maravillosa Me fui para San Andrés Con seis amigos Eran tres parejas gay Y un amigo heterosexual Que le acababan de romper el corazón Yo era la líder del paseo Se hizo lo que yo quise Se hizo todo lo que yo... Se comió usted con usted No, no Veo que me habían acabado de romper Yo... Siquiéramos el corazón Cogió al heterosexual Viejo No solo el corazón va a llegar roto No, pero yo mandé a mis anchas Porque todo funcionó ¿Sí me entienden? Porque me dejaron mandar No, porque... O sea, vos podrías ser presidente de este país Total, vea Yo pongo esto en orden Pero rapidito ¿Qué harías vos como presidente Para decir Marica, esto hay que arreglarlo ya? Castigo para todo el mundo Mano dura, orden Castigos ejemplares No, gordo Castigos ejemplares Marta Bukele No, yo sí soy líder Yo soy líder Yo soy líder Pero no soy arbitraria Marta, vení Hay un dato que encontramos realmente en Google Mi chiste es mi... ¡Túpido! Ya llegamos a ese tema Tranquila, Marta Ya vamos a llegar ¡Véjulo! Hágamelo de frente Pero si solo es... Un manazo de Marta ¿Le has pegado a un man? ¿Le has dado cachetada a alguien? Una vez le doy una cachetada a uno, sí Marta, pero en la intimidad ¿Qué? Estamos hablando ahorita de... No, es que ahorita hablamos Marta Que no haya llegado Que en la intimidad Que me traigan el tequila, por favor Ah, bueno, ya Tequila, por favor Pero sos así de mandona No, de carácter En la cama O sea, sos de las que dice... ¡Ah, ah, ah! Vamos con mi orden Y en mi orden No soy solo mandona Yo también sé recibir Pero sí me gusta mandar Yo sé dar y recibir Les voy a contar Yo tengo un juego en la cama Yo ordeno lo que voy a recibir Yo sí tengo un juego en la cama Que se llama el muertico ¿En qué consiste el muertico? Este es el muertico Hasta el muertico Hasta el muertico ¿Muertico? Muertico, pero no... Si es ahorcado, mejor Pero es que también hay que decir No cualquier man Entra con actitud Con Marta Usted debe poner flojito A más de uno Ahí como que... Y entran muy poco No pasa mucho eso Que se muestran como los Huepotata Y a la hora la verdad No... Es que a mí esos manes así No El man que esté conmigo Tiene que ser un man Están con energía femenina Parece Pero el hombre que me ame a mí Tiene que ser un hombre Que me vea más allá de lo físico O sea, que ame mi corazón Porque a mí se me nota Que tengo un buen corazón Ay, pero es difícil Quitar lo físico No, tiene que ser un man Con pantalones Tiene que ser un tipo estructurado Tiene que ser un man Con las huevas bien puestas La verdad Espérate Marta Pero huevas bien puestas Femeninos Que no quiere decir Que sea un macho Un hombre con la energía femenina Porque yo tengo la energía masculina elevada Lo que no quiere decir Que sea machona O algo así Si me entiendes Son energías Entonces un súper macho A mí no... Marta, perdón Pero como te gusta más o menos O sea... No, pues ya dijo Como tú, gordo Gracias Oye, tú y yo Marta Yo solamente quiero Tú hice bien Es que queden algo Perdón ¿Cómo es lo del muertito? Yo creo que varios quedamos ahí Como... ¿Muertitos los debe dejar usted? No ¿Cómo? Si yo te digo Hasta el muerto ¿Qué haces? Pero es que... Pero se le muere a uno todo También No Pues... No, porque usted es el muerto Yo no lo voy a dejar quieto Es para que se... Para que se deje hacer lo que yo quiera Hasta el muerto O sea... Hasta el muerto No, qué responsabilidad Yo creo que uno conoce a Marta Y uno muy rápidamente dice No, yo no... Yo no me retiro Yo me voy Yo no doy la talla Sí, uno dice Uno sabe qué peleas dar De lo que se pierden Marta ¿Te criaron tu mamá y tu abuela? Me criaron mi mamá y mi abuela Mi padre murió cuando yo tenía dos años Y nos quedamos las tres A los 20 años A los 20 años me fui a vivir a Bogotá Y dije no, ya no quiero estar más en Cali Yo quiero ser actriz y me voy a Bogotá Y toqué puertas Y antes de Betty la Fea hice tiempos difíciles Uy, tremenda Bacana, ¿no? Bacana, hay que pensar Los guerrilleros estaban por ahí Y uno los veía ahí con su trapo y todo De nada Oíste cuando hablás de comer mierda Momento así que recordás Que vos digas Porque es que uno come mierda un año Pero es que uno ya cuatro años Y le sentó bien Ahí se fue forjando a mi carácter Ese es el secreto La mierda que comió Para llegar así a los 50 No, sí hubo momentos difíciles Pero no lo cuento desde la víctima Sino desde la anécdota Por ejemplo, hubo días de verdad Donde no tenía un peso Entonces yo me compraba una ponimalta Y un ponquerramo Y con eso quedaba llena Han intentado comer ponquerramo Con un ponimalta Quedan repletos Sí, vea como que yo Sí, pero el efecto es diferente El efecto es diferente, Marta Porque no era demasiada energía Bueno, de todo Una ponimalta y un chocorramo Venga, yo trapeo Tocándole a los vecinos Vecino, necesitas que le laves ropa Alguna cosa Oíste, Marta Pero momentos que os digas Un momento específico En la carrera Que os digas Bueno, me voy para acá O sobre todo en los cuatro años Quisiste tirar la toalla Exacto Me voy para acá Ya sí me voy para acá ¿Viste en mi sueño Y en algún momento? No, total Yo lo tenía clarísimo Me hicieron un paseo millonario Llevando 20 Llevaba 20 días De haber llegado a Bogotá Le robaron unas ponimalta Marica, sí Me hicieron un tremendo paseo Millonario Yo vivía en Timisa En Bogotá, en el sur Y tenías 20 años Tenía 20 añitos Yo iba con el novio Que tenía en ese momento Nos cerraron Ahí lo metieron al baúl Y a mí me llevaron con ellos Hasta las 6 de la mañana Del día siguiente Con ellos ahí Fuerte el tema Me sacaron la plata De los cajeros Me torturaron Psicológicamente No me hicieron nada Gracias a Dios Y a las 6 nos soltaron No Pero quieres parche No estar en ese baúl Hasta las 6 No por eso Y al novio A él también lo soltaron O a él A él A él claro También lo soltaron Pero le tocaban el baúl Y Marta preguntó Como él Ay Mari Que ese man Todavía está Ya la murió No Yo hasta me quedé Dormida Y todo No tenaz Tenaz Y a él Le tocaban el baúl Y qué Y no contestaban Entonces decían Ya se murió No Me pegaban coscorrones Y me decían Te vamos a comer Y te vamos a matar No, no Fue fuerte el tema Fue fuerte Fue fuerte Yo pensé que hasta ahí Llegaba yo ese día La verdad Uy Marica Bueno eso pasó Después Se me quemó un apartamento Como me estaba comiendo Un cable Estaba en la inmunda Dejé una vela Prendida para un casting Se me quemó la boca No, pero eso ya Dios Porque me fuera bien Dios es muy excéntrico Marta Dios De maneras inesperadas Dios Dame una señal Y listo Le doy una señal Para acá Y le prendo Esa casa Y quedaste en el casting No, no quede Marica Ah O sea No importa el tamaño De la llama Para el milagro No, no quede No quede Uy se quemó la casa Se me quemó la casa Se me quemó todo Todo Todo, todo, todo Se me quemó todo Se me salvó el pantalón Que tenía puesto Que era un pantalón Yo tenía un pantalón Que era el pantalón De los castings Pantalón negro Pantalón El único pantalón Que tenía para el casting Bueno y como pasó La llegada A tiempos difíciles Hiciste un casting Y te lo ganaste Y después que hiciste Julius Después hice Julius Lo que pasa es que en ese momento Todavía me pagaban por capítulo Todavía la estaba guerreando Hasta que no llegó Betty Y no me pude parar Y vieron Julius Aquí vieron Julius Sí, claro Sí, yo me la vi Hay una persona que levantó Hay una persona que vio Julius Tiene todas las vacunas Obviamente Del coronavirus Pero nadie se acuerda El sueldo incrementó muchísimo Pero era porque en Betty Ya empezaste a salir mucho más Pero exacto Pero de Julius pasaste a Betty De Julius pasaste a Betty Ahora hablemos de Betty ¿Quién no se acuerda De la pupuchurra marica? No, 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 no Muchachos Les voy a decir una cosa La pupuchurra Yo creo que fue el personaje de Betty El personaje que más sensaciones generó Yo no sé si en la calle te pasaba eso ¿Qué sensaciones Chicho? Si podemos profundizar Lo que pasa es que las señoras Realmente estaban celosas de ella Y los señores la veían que estaba muy buena Y las señoras también sabían que estaba buena Entonces era muy loco Sí, claro Claro, sobre todo las mujeres maduras Que sentían Las viejas, diga las viejas Tranquila Las señoras maduras Ella era una señora madura Entonces en ese momento Eran las señoras maduras Pero claro Las señoras que han tenido Un triángulo amoroso Que han sufrido con un amante Terrible Aunque la pupu no era amante Ella vivía con el man Ellos realmente se enamoraron Nadie le quita nada a nadie Oíste, ¿cómo salió el personaje? ¿Te llamó Gaitano? ¿Te llamaron? Ah, no, se fue buenísimo No En ese momento donde estaba debiendo Lo del apartamento Estaba en la inmunda Tenía más deudas que el estafador de Tinder De verdad Estaba en la inmunda Estaba en la inmunda Me llamaron a decirme Tiene que hacer un casting Para darse frente a la cámara Y hacer como que está Desesperada por el trabajo Pues ustedes comprenderán Que no tuve que actuar No tuviste que fingir Yo no tuve que actuar Nada, yo me paré Yo, ay, por favor Se lo suplico Por favor Mire, yo le juro Que yo lo voy a hacer bien Se lo juro Se lo juro Ah, me lo gané Oye, de verdad Pare que no estuviera atrapado Pero vos cuando empezaste No, pues que ustedes no dimensionaban Lo que iba a pasar, ¿cierto? O si tenías una corazonada Este va a ser el proyecto No, no En ese momento era trabajo Era plata, trabajo Sobrevivir Pero ahí pagaban también por capítulo Ya por ser un recurrente Por capítulo También por capítulo Martín ¿Cuánto te pagaron por capítulo? No, Gordo, eso no No se dice Pero fue en esa época ¿Era pa fleteros de esa época? Bueno, sí, le voy a contar Pagaban por capítulo 250 mil pesos ¿Por qué? Por capítulo ¿Hace cuánto fue eso? Hace 24 años ¿Cuántos capítulos fue? Marta, pero estamos hablando Que eso es por capítulo Pero por capítulo Después cuando el personaje ya crece Ya te pagan mensual Ah, pero Pero Si alcanzaron a cambiar de capítulo A mensual Dentro del mismo proyecto ¿Y cómo es mejor? ¿Por capítulo o mensual? Es mejor mensual Sin embargo Hice otra telenovela Donde me pagaban por capítulo Y grababa tantos capítulos Que me dio mejor O sea, te lo juro Estaban perdiendo plata Y aparte que antes Duraban más las grabaciones ¿Cierto? Betty la fea duró Dos años y medio ¿Dos años y medio? Hasta que la plata no se pare Claro Entonces ahí me pude poner las tetas Me operé la morea Me compré ropita Me compré el carro Ah, me cambió la vida, gordo Claro Y una pregunta que hace mucha gente Es ¿Te dan todavía regalías por Betty? ¿Que eso sale en todos lados? ¿Que Betty la repiten? Dos veces al año Nos entra una platica Que no se llama regalías Sino derechos por repetición Y es una platica Es poquito Pero como en febrero Y en este día me debe entrar En noviembre entra siempre ¿En noviembre? Ay, ya acá Ya va a estar ese millón Un millón Hoy nos vamos de muertico Muertico Uy, con mucho gusto Así, así, tal cual Pero si el muertico Si a mí me preocupa el muertico La cara que uno pueda poner Ah, el muertico Y uno que cara pone Huevón Porque Si pone Si es huevón Y que el pipí se lo crea Marica No, estoy actuando Usted me dijo Créame que se lo cree Yo hago que se lo cree Mamá, tengo miedo Marta, un tema que a todos nos compete Obviamente Estado civil Ingobernable Soy soltera ¿Y hace cuánto? Hace cuatro años Hace cuatro años Pero mi última historia La tuve hace un año Ah, a ver ¿Cómo así? El último muertico Fue hace un año No entendemos ¿Cómo es el asunto? O sea, no fue oficial O sea, fue como que Sí, fue un colágeno Hay difuntos pasajeros Ah, colágeno ¿De cuántos años estamos hablando? Calma, calma Fue un colágeno Fue un colágeno Fue un colágeno de 33 Que no me supera, ¿no? No, y es entendible No, uno a los 33 Le pasa una cosa de estas Y un muertico A los 33 Muchos Y también para que le aguante Voltaje Tiene que tener 20 años menos Tiene que tener la vida por delante Marta, pero colágeno ¿Hasta dónde está considerado? O sea, para vos en este momento Colágeno es qué? Hasta los 35 un colágeno ¿A los 35 es colágeno? Sí Ah, 15 15 años de diferencia 15 35 Bien, bien Ya no aplica ninguno de los que hay en esta mesa Pero está empezando a vencer el colágeno Ya no quiero más colágenos No 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 quiero más colágenos Pero de 50 puede ser un muertico Literalmente Literalmente Un muertico real Que ya, que no se haga más el muerto Y el mandón de ya está ahí Oh, ya aparece Ay, está bien, Maru En este momento de tu vida A vos te gustaría un man contemporáneo Un poquitico mayor Es que un poquitico ya tiene las semanas cotizadas No, pero mira que hay cuchos que están enteros Yo les voy a decir Un segundazo bueno Tiene que ser un segundazo, gordo Porque sí Sí, ya Sí, ya puede estrenar Porque un man de 48, 50 años Que esté sin estrenar es como sospechoso, ¿no? Sí Yo digo que entre 40 y 52 ¿Cuánto y 52? Sí Ah, ya estás como Tinder Abriendo toda la Oíste, Marta ¿Crees en la magia? Sí, creo en la magia Sí, yo vivo en magia Marta es muy mística Yo vivo en magia Realmente, lo que yo recuerdo De hecho, es que con Marta Fue una de las personas con las que más conviví En el reality de Masterchef Porque vivíamos en el mismo hotel Y... Ay, tan bueno Hilton En mi mansión Es que mi sueño de niña era ser millonaria Siempre ha sido mi sueño ser millonaria No rica, sino millonaria Entonces, como no lo he podido cumplir Cuando yo entraba al Hilton todas las noches Al Hilton ya Llegué a mi mansión Y los veía todos Eran mis empleados Eran mis sueños Ay, pues es que todo hay que decirlo Ese Hilton Donde lo dejan uno Ahí para Masterchef ¿Qué? Lo saco lo más mal acostumbrado Cuatro meses allá uno A todo Desayuno tipo buffet Pero un buffet Y uno volver a la casa Arepa y qué es Además que uno en un buffet Pide como si estuviera Lo hubieran recién liberado ¿No? Adrián desayunaba verduras, ¿no? Sí, 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 pero lo más duro de salir de esa realidad Es tener que lavar los platos Como que, ah, muchachos, en serio El buffet del Hilton es del tamaño de la mitad de este bar Es una cosa que uno va y vuelve Y las combinaciones que uno hace en un buffet Son maravillosas Total ¿Usted cree que puede con todo? Sí, claro Huevo revuelto, huevos con aliño, tortillas A mí me tocó la fiesta del libro O la feria internacional del libro Y el país invitado era a Japón Y hospedaron muchos japoneses El desayuno, sushi Yo, ah, sí Me tomé foto Lo normal, lo que vos haces Ve a ver al marrano con lo que lo criaron Chuchisito Calentado de sushi Marta, pero crees en la magia Sí, creo en la magia Ah, eso es lo que iba a decir Perdón, Marta Y es que, Marta Cada vez que nos encontramos en el desayuno Ella venía recién meditada Me tocaba llenarme de luz Para ir a, te lo juro Yo me levantaba a las 4 Yo me levantaba a las 4 No, ¿quién medita esa obra, marica? Esa es la hora de meditar ¿Qué hablaste con tus ángeles? Todo el tiempo No, yo te lo juro Yo hacía tremendo ritual Antes de llegar a... Pero Carolina te llevaba tú Sí, Carolina te llevaba tú Y otros cuantos más Pero mi respeto para los ángeles Los ángeles no, pasemos derecho Que ya Marta va a levantar huevos Hasta los ángeles emputados Pero está porque le da por hablar con otros A las 4 de la mañana Tampoco Los ángeles deben tener un horario Ah, pero es muy chiva Porque yo también meditaría Yo me levanto a las 4 Y medito hasta las 5 Que básicamente es volver a dormir una horita Realmente medité Marta, te vamos a presentar un amigo Ok Si crees en la mañana ¿Un amigo de cuánto? ¿Un año? ¿50? Puede estar en el rango Un amigo muy enredete Ojo con eso Y es un post colágeno Porque yo creo que pasó los 35 Hace poquito Por favor reciban a Ricardo Nuestro mentalista Buenas ¿Cómo están? ¿Bien? Papi, ¿cuántos años tiene usted? Ya iba a decir eso 33 Todavía no he pasado 33, pero lo ha tratado duro la vida Ha sido muy enfermito Quiero solamente decirle que Marta tiene 49 Cuando usted tenga 49 Si sabe cómo se va a ver, ¿cierto? Como Chicho ¿Qué más Ricardo? Qué chévere estar acá Buenas noches a todos ¿Cómo están? Bien Qué bien, qué bien Traje la tarea Ok Traje la tarea Vamos a exponerla De una vez También traje cosas diferentes Cosas que nunca hago Como cartas Te voy a pedir un favor Frank, sácalas Barájalas Mézclalas Siempre Siempre me cogen a mí Ay, no, y me pone a trabajar Marico, usted vino a trabajar Por eso hago eso ¿Qué? ¿Le saco el conejo también yo? Vamos a buscar Adrián Sosten eso, por favor Yo Sí Ya que Frank no quiso trabajar No, yo colaboro Si quieres, ok Mira Marta, pon tu mano así Encima de la mía, por favor ¿Lo tengo? Pócamela a mí también, Marta Sí Cógele la otra mano a Frank, por favor Frank, tú también concéntrate ¡Ah! ¡Eh! Hay un nombre Que estás pensando Hay dos nombres Hay dos nombres Dos hombres Pero esto fue hace mucho Pero los nombres Pasabas Sí Son de 52 Más o menos Porque creo que uno de estos Fue tu primer amor Tu primer novio Sí Dile al oído a Frank Cómo se llamaba Solo al oído Que nadie lo escuche Porque se llamaba Se llama Todavía sigue vivo Edgar Sí, María No lo escuché yo Ay, María Se hipoputa da mucho miedo Frank, coge mi llavero, por favor Listo Súper rápido Chicho, ya las mezclaste Jugaste con ella, ¿cierto? Sí, ya Vas a poner en cualquiera Tus dos manos Atrás Vamos a ver como en qué mano está Listo Súper rápido Ponla en cualquiera Luego pones tus dos manos al pecho Manténlas ahí Y en un momento te va a pedir el favor De que extiendas tu mano derecha Solo la mano derecha Al frente Extiende la hora Ya Y dime al micrófono Y clarito Aquí tengo el llavero Es más Si tienes el llavero Mejor Si tienes el llavero en esa mano Todos por favor Griten un color Griten un color Verde Ok Si la tienes en esa mano Piensa en rojo Y aquí escuche Si la tienes en la otra mano Piensa en azul Listo Si está en la mano derecha Piensa en rojo Juegos mentales Si está en esa mano Piensa en rojo Piensa en rojo Allá en azul Gracias Estás pensando Con la idea Estás pensando Estás pensando rojo Está ahí Pues rojo es esta Sí, rojo es esa Sí Muéstralle a todos Ábrela Así que Ok Una vez más Dos veces Sí Porque pudo haber sido suerte La verdad Cierto Manos al frente Al pecho De nuevo La mano derecha Al frente Si está en esa Vas a pensar Díganme Animales Duro Vaca Y burro Si está allá Vaca Si está en la derecha Vaca Si está en esta Burro Estás pensando en vaca Muéstrala La mano Ábrela Y déjalo caer Ok, perfecto Última Última Llévalo atrás Mientras Préstame esto Voy a mostrarles a todos Que todas son cartas Todas diferentes Manos al pecho Ah, ya la cagó Otra vez Sí, vuelve a hacerlo Te voy a pedir para ti Chicho Corta la baraja Más o menos por la mitad Perfecto Listo Coge la carta que quedó encima No la vayas a mostrar a nadie Frank, mano derecha De nuevo al frente Ahora Grítenme Ciudades Por favor Ciudades del mundo París Ok, Cali No por acá Si está en esa piensa en Cali Si está en otra piensa más lejos Más lejos París 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 Si está en la izquierda piensa en París Estás pensando París Estás pensando París Bien Pero espera Porque pensaste Rojo El animal fue vaca Y al final París ¿Cierto? Yo pensaba a las tres Sí Ok Vaca ¿Tú cogiste una carta Chicho ¿Tú cogiste una carta Chicho? Sí Ah, mal parido Alístense para enloquecer No, la puedo mostrar Míralas y no hay problema ¿Listo? Mírame Es roja De corazones De corazones Tu primer beso no fue Edgar Fue Mario Sí, marica A los cuantos perdió la virginidad La mamá quiere saber eso ¿Cómo la había pensando que era Edgar? El Edgar Oye, ¿cómo supiste? En serio Yo me hablo con ellos por WhatsApp Pero Yo ya sabía todo eso Y sabía que ibas a sacar el cinco de corazones Y tú mezclaste todo eso, ¿cierto? Sí ¿Me haces un favor, Adrián? No Sujetas aquí La esquinita La esquinita Una vaca roja En París Sosteniendo Quiero llorar Y la foto la tomó Edgar Ahora Es la vaca más cuaja que he visto en mi vida Pues le digo Esa vaca va a entrenar con Marta en la mañana Amigos, por favor, un aplauso para Ricardo Estoy muy bien, hasta luego Ricardo, ¿cómo ves tu Instagram? No te vayas tan pronto De eso A Ricardo Montoya Mentalista Ricardo, síganlo Se presenta aquí regularmente en Mero Bar Con el The Magic Show Que es mensual El show de magia y de mentalismo Con otros amigos que los van a explotar la cabeza Muchas gracias Un aplauso, por favor Muchísimas gracias, muchísimas gracias muchachos Que estés muy bien Y qué pereza ser la novia de este Bacanísimo Ahora, ahora Instagram delante mío Marta, hablemos de tu primer beso Ya que Aterrador Sí Mi primer beso fue cuando yo tenía 12 años Sí Y lo recuerdo porque Él se llamaba Se llamaba Se llama Si está vivo Mario Él tenía 18 Otro muertinto Estaba tragada ese pelado Pero tragada Yo tenía 12 Estaba tragadísima Y él me vio tan tragada Que me dio un piquito Pero así Y yo me acuerdo Que yo jalí corriendo a mi casa Que era como a cuatro cuadras Ese fue mi primer beso Pero mi primer novio fue El Esgar Como le digo yo El Esgar El Esgar Porque habíamos unos parces O sea, por eso pensaste en los dos No, él me preguntó Tu primer novio Y tu primer beso Y cambió drásticamente el beso con Esgar Claro, ya cambió de nivel Marta Ahí fue mi primer muertico Oíse, ese fue Betty la Fea Íbamos ahí Betty la Fea fue tu papel Y el momento rockstar tuyo Que es lo más loco que te pasó En ese momento de tu vida Que vos digas Es increíble que me estén llamando A pagarme por estar en una discoteca Por ejemplo O que me estén llamando Sí, porque era un momento Que pagaban por activación De marca Aparece ahí Una foto Listo Ustedes le pagan O cosas locas Que te hayan pasado Lo más bacano que me pasó Gracias a Betty Fue haber conocido a Michael Jackson ¿Qué? ¡Pobre! Michael Jackson se veía a Betty No, pero fue gracias a la fama Que yo tenía por Betty Que Le resumo la historia ¿Sí? Hágale claro Yo estaba desayunando En el Val Harbor En Miami Con una amiga Y fui a servirme el desayuno Y los meseros Que eran colombianos Pues me vieron Me reconocieron Se tomaron fotos Y estaba Chris Tucker Desayunando Chris Tucker El de Rochaguar ¿Se acuerda? Listo Sí, pero él tiene Vínculos con Colombia Chris Tucker Tengo entendido Sí, no sé Ah, pues porque se cuadró Con Vanessa Cuando yo lo rechacé Ya voy pa' allá ¿Qué? Perdón No, entonces Ah, pues la verdad Pues la verdad Entonces pues le gusté Entonces vino a mi mesa Me saludó Chris Tucker Y yo realmente no lo reconocí ¿Vení quién es Chris Tucker? ¿Cómo así que quién es Chris Tucker? El que trabaja con Jackie Shannon Rush Hour Ah Búscalo Google Google de Chris Tucker Es un comediante Es un negro comediante Es un comediante Que es además Hace películas de comedia Y tiene una señal particular Y es que las orejas Son muy particulares Las orejitas de Chris Tucker son Sí Y él usa eso a su favor ¿Ya lo vio? Ok, Chris Tucker Bueno, entonces Chris vino Me saludó Vino y me saludó Y ya se fue Yo seguí con mi amiga Como a los 20 minutos volvió Y me dijo Michael está aquí en el hotel Le hablé de ti Te quiere conocer ¿Quieres ir? Y yo Obvio, vamos Yo amiga, espérame Pues mi amiga no estaba invitada Entonces subí Pero usted de una le creyó Obviamente Sí Sí, marica, yo le creí Pero le dice Michael a Michael Jackson Huevón Es un nivel de confianza Sí, porque otro puede decir Michael está allí, vamos Michael Se la llama para la estrella Pero Michael Jackson ¿Dónde está? Ya viene, ya viene Esperiera No, él dijo Michael Jackson No, todo se dio así Entonces, bueno, subimos Era un quinto piso Es que lo recuerdo como si fuera ayer La verdad que lo recuerdo No, pero es que una anécdota con Michael Jackson Sí, no me perdí ni un minuto O sea, estuve ahí Entramos al corredor En la puerta había una foto de un bebé recortada Como de una revista Como un bebé de dos años ¿Qué era Michael Jackson? Pegada con un chinche azul Estaba pegada a la foto del bebé Aitín Y lo primero que yo veo cuando abren la puerta Es una gran mano blanca Una gran mano blanca Y yo así como el zoom de la cámara Y era Michael No Era Michael Entonces entré a la suite Estaba otro pelado Otra pelada Sus hijos con la niñera O una rubia que entraba y salía Y mi inglés era muy precario Más precario que hoy en día En ese momento Pero algo conversé Hello Hello Nice to meet you Thank you Sí, no, pero ahí Más o menos le pregunté I am Pupu Churra I am I am la Pupu Repeat after me I love Muertitos I love Muertitos En este punto De este podcast Quiero mandarle un abrazo a la gente En las redes Es que paró el video Paró el video Para ir a buscar Quien era Chris Tucker Claro Sí Un abrazo muchachos Yo estoy con ustedes Yo todavía me aviso En esa época no había fotos Ni nada Sí, pero yo iba de tú a tú La gente me critica Cuando yo cuento esto Pues obviamente No era de tú a tú Pero sí ¿Me entiendes? Pero Michael ¿Cómo hablaba? Perdón Michael hablaba como canta Hablaba súper suave Me dijo You're so beautiful Beautiful hair Beautiful body Go to Neverland Tóqueme ¿Cómo hizo él? O sea Yo me lo imagino así Como que Chris Él le dijo al amigo Vea Hay una vieja Y le quiero caer Ayúdame Y Marco Le dijo Listo Subila Así me lo imagino yo Fue así Sí Fue así Fue así Fue así Yo he hecho eso con Fran ¿Qué? Fran es como mi Michael Jackson No venga Venga el camerino Y alguna cosita Logró Chris No Con Chris Yo vivía en Chicago En ese momento Con Chris Seguimos por mail Porque no había en ese momento chat Y cuando Yo ya después me regresé a Colombia Y cuando Ahí quedó la historia con Michael Yo era una hueva en ese momento Porque ese día había disco Una carrera de Ferraris Y me invitaron Y yo Ay no Yo no puedo Me fui Si no Yo soy más de reno Una estúpida No una idiota O sea de verdad O sea perdí toda la oportunidad Pero así se dieron las cosas Cuando Cuando Chris fue con Bush A Colombia Iban para Cartagena A una cumbre de no sé qué Entonces Chris me llamó Yo tenía novio en ese momento Pero igual Mi novio se emputó y todo Pero yo me fui Con Chris Porque el carácter De Juan Christopher Y Mike Coyacero No sé qué tiene Huevón No sé qué tiene Le dije mi amor Es Chris Vaya acá en orquestas Y mucho No papi Hablamos Nada Me fui para una fiesta Con Chris en Bogotá Una fiesta Les juro que yo no sabía Que había gente tan O sea uno ve que hay gente rica Pero puta casa Y que una Una casa en Rosales No una fiesta espectacular O sea una gente divina O sea divina Divina Ahí estuve como mosca en leche En realidad O sea yo con mi pantalón negro El único pantalón El pantalón del casi Llevo a pasear el pantalón del casi Y todas las viejas así Con llenas de diamantes Y bueno no importa Me fui con Chris Después lo fui a llevar a casa Medina Que era el hotel En el que se estaba quedando Y ya en el hotel Me pidió que estuviéramos A su habitación Le dije que no Obviamente Le dije tampoco Me dijo tienes novio Ni que fuera Cristo Me dijo tienes novio Le dije sí Me dijo es blanco Le dije sí Me dijo ah that's why Así me respondió Michael es re blanco Michael es re blanco Y tiene barriguita Michael tenía una barriguita Súper chistosa Era una bolita Una bolita aquí Yo era la barriga de man Una barriga que sale Una bolita aquí Chistosísima Tenía un saco de playboy Negro con morado Y su piel así Como muy sequita Su pelo alisado Y un pedacito de nariz Tenía un pedacito de carne Con mucho micropor Ese era Michael Ahí Zapatos de charol Divino Pero con Chris Con Chris les termino la historia Entonces pues decidí No continuar con la historia Con él Pero le di un piquito así Y con Chris Y me tomé foto así Pero mi novio En ese momento Me las borró Esa fue su venganza Me borró las fotos Con Chris Hasta ahí llegó mi historia Entonces él se fue para Cartagena Y en Cartagena Conoció a Vanessa Mendoza Y con Vanessa Si se ennovio Y con Vanessa Si fue a Neverland Ya Ahí quedó mi historia Con Michael Pero lo conocí Lo conocí José más lo que hacía Era tener a Michael Jackson Para levantar polvo ¿Sí? Oíste Y tuviste Hablando de fiestas Una época así De fama Que vos dijeras Qué rumbonones Tu época de rockstar Como la época así Hue puta Soy la dueña del mundo Sí Yo viví mi vida Pero son dos cosas distintas ¿Mi vida loca O mi vida top De actriz? Vamos con todo Con dos Coincidió Coincidió Yo tenía 35 años De mis 33 a mis 35 Me pegué la rumbeada Más áspera de mi vida La verdad Sí Sí, yo rumbeaba electrónica Y me encantaba Pero rumbas que vos digas Así como que Con todos los juguetes Me di en la cabeza durísimo Sí La reina de la fiesta O sea, de verdad Yo me iba en tenis En minifalda Pelo mojado Sin maquillaje Llegaba a Gótica ¿Alguien conoció Gótica en Bogotá? Claro Sí, digan Gótica Sí, Gótica Era un sitio de electrónica Nada, rumbiaba Delicioso Dicioso Hasta Dos días después No, yo le di durísimo A la fiesta Y no me arrepiento La verdad es que La pasé riquísimo Y ya resirá las canchas Me retiré Sí Me fui para el otro lado Me volví súper juiciosa Ay, yo sé Por eso lo juego El muertico Pero entonces Pasó que Estuvimos en Cali Y Marta nos dijo Y es que yo no los voy a dejar morir Yo los voy a traer A una fiesta caleña Y nosotros No, no, no Pero antes de eso Hay que decir algo importante Chicho Marta nos dijo Muchachos Yo soy muy mala anfitriona A mí no me gusta nada de eso Acto seguido ¿Qué pasó? Acto seguido Nos dijo Los estoy esperando aquí Para que coman Ya pedí la comida Y ya vengan para que coman Llegamos y nos tenían comida Después del show Y ese día Es que mañana Algo hacemos Listo Se reportó a las 10 de la mañana ¿Cómo van? Ya desayunaron Almuercen Que vamos a ir a una fiesta caleña Y nosotros Voy a hacer un paréntesis Qué pena Si me dejas dicho Y hay que decir Que Frank Es el tipo Menos fiestero Que yo conozco En la vida Entonces él estaba Muy animadito Para ir Pero después del almuerzo Como que le dio La marea alcalina Es que Vea Como no pudimos hablar Ese día El plan era Íbamos a ir a almorzar Y de ahí Seguíamos Para el lugar Del holgorio Que hay que decirlo Se llama La discoteca Séptimo cielo Si ustedes van a Cali Y se ven esa discoteca Séptimo cielo Vayan el domingo En la tarde Porque que discotecón Y es como una Viejoteca salsera Que es una cosa increíble Abren a las 3 de la tarde Entonces es una delicia Claro Marta dijo Abren a las 3 Y dijimos Que buena idea es Meternos una bandeja Del pacífico Con sierra También con Consomé de pescado De todas las cosas Que hay que sudar Y cambiar de camiseta Después Y después Nos vamos a bailar Eso vamos a hacer Eso vamos a hacer Claro Cuando terminamos de comer Frank estaba así Como el chao Y yo iba con mi señora esposa Entonces ella dijo Ah yo no me la pierdo Usted verá Y nos animó Vamos Yo tenía mensajes Que para 10 Me llegaron 3 pelagazos No fallamos Chicho No fallamos bien No pero no me fallaron De verdad Y bailaron Marta Diga usted si bailaron Lo dimos todo gordo Hasta tenemos un video Por ahí que se volvió viral De verdad no fuiste Pero el que no bailábamos nosotros El que si viralizó Era Marta bailando Con otro señor Que sabía bailar Pero Pero hay que decir Venga Eso hay que decirlo Yo nunca vi En la vida Como las mujeres Se peleaban Por el bailador Era un señor De unos 55 Por ahí pasó gordo En cada hueva Le puse colágeno Y se lo peleaban ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo preguntaban Qué viejo Para bailar Entonces sacaba Y era muy bonito Porque el man llegaba Y nos decía Adrián y a mí Amigos Disculpen ¿Puedo sacar a bailar a Marta? Y nosotros Sí, claro Hágale Entonces Marta tan Y en una de esas Llegó otro señor También a sacarla a bailar Una discoteca ¿Cuánta gente cabe? 500 personas Y el otro lado de la pista A través de un man Con la mano atrás Caballeros como los que ya no hay Marta quiero invitarla a la pista Y Marta dijo Vamos Tan Y se fue a bailar Llegó sudando Y mirando al infinito Y dijo esta frase Me sacó los prohibidos Me dio dolor de cabeza y todo Me sacó los prohibidos Ese man Es una discoteca Donde todo el mundo baila Con todo el mundo La verdad Pero me pague muy bonito Ese ritual Porque eso era muy como de papás ¿No? Pues como de ir a otra mesa Y como con esa diplomacia Pues podemos bailar Yo pensé que ibas a contar El que vino igual Y le dije que no Ah claro Vino otro señor Y le dijo que no Que no sé por qué Marta Ay no Era vibra Unos y unos no Ese no Le dije que no Qué pecado Ah sí Yo le pregunté a Marta Marta Pero porque finalmente No bailo con el señor Me dio hasta pesar a mí Yo dije señor Venga bailemos Y yo Le sacaron los prohibidos A Chicho Sáqueme los prohibidos A mí don señor Tranquilo Que todo bien Y Marta me dijo Una frase hermosa Que no se me va a olvidar Nunca No sabes que Chicho Es que yo sentí Energía libidinosa Ya te lo estaban Era pidiendo Listo Tranquilo Señor pídamelo a mí Tranquilo Y gracias a mi carácter Yo no tengo problema Si un tipo me está Morboseando Dejarlo ahí Ah te estaba Morboseando Claro Obvio Ok muy bien Vamos antes de terminar Con las preguntas De la gente Que ustedes están enfermos Muchachos También hay que decirlo Bueno expliquemosle A la gente que está viendo Por primera vez También esto En qué consiste Disculpenme la preguntica Pasamos unos papeles A la gente La gente escribe De las preguntas Nosotros las leemos acá La gente se pasa de madre Aquí la verdad Aquí es donde la gente se pasa La verdad En un programa anterior Le dije a una Frank Que para las que fuera En las gafas Dijo así Que para las que fuera Sí La gente es Esa gente general Bueno esta es Para los cuatro Ok Dice para los tres Pero realmente Para los cuatro Con los invitados ¿Quién tendría Más probabilidades De sobrevivir A un apocalipsis zombie? Y Ah bueno Ese es para los tres Y para los cuatro ¿Con qué famoso De Masterchef Te acostarías Más de una vez? Ah Hue puta Pero si es que Si uno escoge A alguien Quiere repetir Yo lo digo Yo lo digo de una vez Claudia Bahamón Depílate ¿Usted cree que no Se mantiene así? ¿Es tu respuesta? Sí La respuesta es Claudia Bahamón O sea Yo sobreviviría Con ella en el apocalipsis zombie Marta ¿Con quién de Masterchef? Estoy echando cabeza Todas las temporadas Más de una vez Con Frank Ay Hue puta ¿Quién es la perra ahora? Porque tiene cara De obedecer Papi ¿Cómo está Palmuertico? ¿Qué tal está Tu difunto? Ay Gracias Me mandó motivo Ahorita para la casa Escucho Es un logro general Es un logro Del grupo Yo Yo ya Ya la habían hecho Ya siempre la hacen La gente Quiere que se acabe Mi matrimonio Pero Mi respuesta es Carolina Gómez Sí Carolina Gómez Para todos Te gustan dulcecitas Para el zombie Para todo Cualquier pregunta Es Carolina Gómez Ah Frank Frank Vamos Vamos Adelante Adelante A pesar de que No nos la llevamos Mucho Pero Viña Machado Me parece Putamente sexy Viña Machado Dos veces Con Viña Machado Marta Esta es para ti ¿Odias que te reconozcan Como la pupuchurra? Qué bueno Que me lo pregunta Porque quiero aclarar Algo que la gente Malinterpretó Ah pero Espérate un momento Aquí dice Post data Mi esposo Te ama Ahí hay un trío No yo amo La pupuchurra Lo que yo he pedido Es que me digan Marta Isabel No que rechacen A la pupu Ni que yo odio A la pupu La pupu Me cambió la vida Además yo le puse La pupu Porque ella se llama Jenny La impulsadora Y yo me inventé Lo de pupuchurro Y me pusieron pupuchurra Eso es mi autoría Lo que yo pido Es que me digan Marta Isabel No es que tenga problemas Con la pupuchurra Pero me pueden decir Como quieran De verdad Es una batalla Pero en algún momento De ese pico de popularidad Que uno no está acostumbrado Como a un montón de cosas Que van surgiendo Con la fama El reconocimiento Si llegaste como a pensar Marica ¿En qué me metí? O sea Esto no lo puedo controlar No A mí me encanta la fama A mí me encantan Los privilegios Que da el reconocimiento Porque además Yo considero Que soy una mujer Sencilla Y respetuosa Y lo sé aprovechar Pero sí me gusta Me gustan los privilegios La verdad Dos preguntas Marta Dicen lo mismo Estas dos Gente Que se vio Al pie de la letra En la temporada Marta Bella ¿Alguna vez Te gustó el negrito? Mira que el negrito Ese sí es colágeno Colágeno total Pero el negrito Tiene cosas Que a mí me gustaría Que tuviera el hombre Que llegue a mi vida Uy que Frienzonia Tani Pueblo que esté vivo No El negrito es macho Pero es dulce Pero es dulce Y es divertido Es bonito Y es bonito El negrito es bonito Muy bien Dice aquí Para los tres de monólogos Sin propina No es que la gente Bueno vamos a tratar De leerla Para que youtube Nos quiera En caso hipotético ¿Cuánto tiempo Creen que aguantarían Con Marta en la cama? Con Marta en la cama Viendo netflix Y dice Postata Marta me encanta Como tocan los cueros O sea no sé Yo por lo menos creo que duro más Haciéndome el muertito Que vivir Por eso me toca hacerlos morirse No conmigo cuente con los tres minutos de rigor Contando mientras En pelota Y la ida en Uber No Marta yo No Viendo netflix tal vez Pero de resto Sobre todo es que Baile con ella Y yo dije No Dios mío No sabe que peleas Dar también Egoístas Que egoíza No No egoíza Piensen en mí Y una última pregunta Tienen Ah bueno Acá hay dos Que tienen que ver Una con la La otra Listo Tienen ayuda de chefs Profesionales en Masterchef Creen ustedes Que Carolina merecía ganar Y la otra Masterchef está arreglado Eso es estar libreteado Contesten Contesten ustedes O sea hay tres Portadas titulares De noticia De chismes Yo voy a responder Masterchef no está arreglado Porque pues No podrían arreglar Una cosa Ah Adrián Entonces usted entrega El cordero vivo No Eso no Si sería muy Hijo de puta Libretista Ni el que mató Al papá de rico Hijo de puta También le digo Está arreglado ¿Usted le dijeron esa orden Alguna vez? Hay mucha gente que dice Que eso está libreteado Y pues la verdad Es que si hay libreto Yo no fui a esa lectura Muchachos A mí no me invitaron Y de Carolina Y de Carolina De Carolina hablamos Que Carolina merecía ganar Y no el hecho Una Como es la frase Mamá Cocinó Amor no quita conocimiento Cocinó mejor que los otros Y está en una competencia Ganó En otro capítulo Uno de los jurados Nos contó Que fue la que Cocinó menos mal Marta ¿Está arreglado Masterchef? ¿Te dijeron alguna vez De libretos o de algo? No, no, no para nada No está arreglado No, no está arreglado A veces la suerte Juega más A favor de algunos Y otras veces Me parece que Si hay ciertos favoritismos Pero que esté arreglado No Ok Frank A ver Pero es que Hay algo importante Y es que No nos tenemos que olvidar Que es un programa De entretenimiento Realmente Donde la cocina Es como La excusa para Y finalmente También lo otro Pesa mucho Ok Sí Y mi plato Estaba crudo No es cierto El caso es que Ninguno dijo Que se acostaría Más de una vez Con Marta Que hipocresía Marta Por último Bebé Dímelo Por último Estás ahora Siendo viral En Facebook Pero muy viral Muy como Estás viviendo Ahora esa faceta ¿Y qué estás haciendo? Soy influencer oficialmente Soy una influencer Pero soy una muy buena Influenciadora La verdad Sí Facebook es un trabajo O sea Estoy viviendo en Cali Soy actriz Me hacen mucha falta Mis cámaras Mis escenarios Entonces lo que hago Es pararme frente A mi celular Y hacer contenido Me gusta hablar Tengo cierta sabiduría Considero yo que tengo Cierto camino recorrido Entonces lo que hago Es transmitir Mi conocimiento Pero cuenta unas historias Muy intensas Cuento historias bacanas Cuenta historias jodidas Y nos van a entrevistar En ese canal De Facebook Para que la sigan Cómo está Mi fanpage Es Marta Isabel Bolaños Marta Isabel Bolaños Ahí nos van a entrevistar Ella cuenta historias Y nos va a entrevistar Ahí en ese canal Algo para decirle a Marta No, dime mi amor Más linda en vivo En directo Creí que era difícil Superarse Y lo lograste Marta Gracias mi gordo Qué raro Dos solteros Hablándose Está soltero A Marta En una presentación En Cali Tuve la oportunidad Como de expresárselo Pero nuevamente Se lo digo Que es una persona Mucho más hermosa De lo que la gente Se puede imaginar Viendo el programa Y que tuve el privilegio De compartir con ella Y de los grandes regalos Que me deja a mí La experiencia De Masterchef Es haberla conocido Gracias mi amor Yo también te quiero mucho Adrián nunca nos ha dicho Una chimbada así De profunda Nosotros llevamos nueve años Parido nueve años juntos Y nunca nos ha dicho eso Marta yo te quiero decir Que me parece Increíble tu personalidad Que te agradezco muchísimo Que lo que hiciste Por nosotros en Cali En serio Puede sonar una estupidez Pero eso no lo había hecho nadie Con nosotros Y nos Y abriste el corazón Nos ofreciste tu amistad Muy bonita Y te agradecemos mucho Que hayas venido acá Sin decirnos nada Ni mu Te dijimos Ve te queremos invitar Ya voy Cojo el avión y voy Y eso nos encanta Te queremos mucho No ha sido un gusto Yo a ustedes Ha sido un gusto además Porque que lástima Que me voy mañana tan temprano Espero de verdad volver Más tiempo No siquiera Porque usted como nos trató De bien allá Nosotros no sabíamos Que íbamos a hacer con usted mañana No gracias a ustedes Por sacarme esa parte Que yo no sabía que tenía Porque yo odio las visitas Odio las visitas O sea Hacer visita y que me hagan visita Para mí es una mamera Pero no parece No parece Exactamente Porque eso es una cosa Que yo heredé de mi mamá Yo recuerdo que yo chiquita Veía a mi mamá A mi abuela Cuando tocaban la puerta Uy quien llegó Escondámonos Entonces yo crees Así Y escondámonos Entonces yo crees Hagámonos las muerticas Pero yo dije Pucha Llegaron a Cali ¿Cómo no los voy a atender? Entonces me nació O sea sacaron una parte mía Que no conocía La anfitriona ¿A qué reality volverías? Volvería a otro de cocina Pero esta vez teniendo la clara Claro Ah ok Marta Isabel Bolaños Señoras y señores Muchas gracias Esto es la mesa de trabajo Que les gusta Un abrazo a toda la gente Que nos está viendo Las redes sociales también Muchas gracias Por darle like a esto Por darle play Por ayudarnos a replicar Lo que estamos haciendo Esto es Conversaciones entre amigos Parchados Así Relajados Pasando bueno Ah una señora dijo Es que van a llevar A todos los de Masterchef Yo si los del desafío No los conocemos señora Entonces Vamos a entrar Pero me lo dijo recriminando Ay no van a llevar A los de Masterchef Y hay que decirlo La conversación que tenemos Más adelantada Para los episodios Que vamos a grabar en diciembre Adelantada No es un sí o un no Ni quizás Es Claudia Bahamón Obviamente Que va a estar sentada acá Esperemos que Que pueda venir Porque está muy ocupada Pero ya le dijimos Y ella dijo Yo feliz Vamos a ver cuándo Bacana Muchas gracias a todos Chao No sabemos de nada Opinamos de todo Y si algo nos cuadra Buscamos el modo No nos resignamos A estar encerrados La vida es el viaje Y vamos parchados La mesa Un gordo y dos flacos opinan acá Prendeme este micro Que voy a estallar El mundo está loco Y la realidad Siento que me va a atrapar La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo Yo creo que quedó bien